La Mística de Francia en su propio Mundial, jugado hace 18 años, volvió a posar con gran majestad ante la sorpresa del torneo. La selección islandesa, al ganar en plena fase de cuarto final de la Euro 2016, con categoría por 5 goles a 2, los pupilos de The Champs vivieron aquella mística gala, cual fue destacado del actual entrenador del Real Madrid, el mago, Cine Team Sinab.